La construcción de los tribunales de justicia en el Cantón de Osa avanza con éxito. Precisamente el alcalde de ese cantón, Alberto Col de León, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, realizaron una inspección para verificar esos avances. La obra se edifica en el terreno que les donó la municipalidad, ubicado en el Centro Cívico Institucional. Tiene una inversión de 4 mil millones de colones aproximadamente, y viene a fortalecer el trabajo que realiza la entidad en la región. Esta es la materialización de un sueño, de un proyecto que se ha venido gestando desde hace varios años, y que siempre es muy satisfactorio ver cómo se están concretando los proyectos que se planean con buena antelación. La verdad es que es una gran satisfacción, es motivo de alegría y esperanza, expresó el alcalde Alberto Col de León. Durante la gira se contó con la presencia de otros magistrados, funcionarios de los tribunales de justicia de Osa, miembros del Consejo Municipal y funcionarios. El gobierno local mantiene el compromiso de realizar otras obras complementarias. El contar con espacio físico propio permitirá atender las necesidades efectivas de los diversos despachos judiciales y las personas usuarias. Además, se incluye espacio para establecer los requerimientos de las reformas procesales laboral y civil. Los magistrados celebraron el avance de la obra y agradecieron al alcalde por el apoyo brindado desde el inicio del proyecto. Se espera que la construcción finalice en octubre de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!